Los dirigentes de distintos clubes deportivos de la ciudad de Talcahuano participaron de una jornada de capacitación que organizó la ilustre Municipalidad de Talcahuano a través del Consejo Local de Deportes y Recreación Coludir. Las clases culminaron con una ceremonia de entrega de certificados el viernes 30 de octubre. Cabe señalar que el seminario llamado a la gestión eficiente de las organizaciones deportivas del siglo XXI estuvo orientado a la formación teórica para apoyar a los clubes en sus requerimientos administrativos. Esta capacitación constó de ocho clases presenciales, las cuales se realizaron en el Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En la ceremonia de entrega de certificados participaron más de 30 dirigentes del deporte amateur, el director del Instituto Tecnológico Cede Concepción Osvaldo Cerda, el presidente del Consejo Local de Deportes y Recreación Luis Andrade, el doctor en ciencias del deporte y director del seminario Carlos Matus y autoridades de la Municipalidad. Todos ellos destacaron la importancia de esta actividad en busca de ampliar las herramientas del deporte amateur en la localidad. Mira, tal como lo dije, creo que la sociedad cambia con mucha rapidez y por lo tanto también el deporte. Entonces hay que tener nuevas herramientas y buenas herramientas para poder hacer mejor gestión. Necesitamos líderes, no tan solo que sirvan en la parte deportiva, sino que los elementos que se entregaron en el curso sirven también para el diario de vivir, para participar tanto en la familia, en el trabajo, como también lógicamente en la parte deportiva. Así que por ahí, cualquiera instancia que signifique interactuar con otro, estudiar, aprender, va a ser útil para cualquier situación. ¿Cuál es la importancia que tiene este tipo de seminarios para Talcagua? Es importante principalmente, y no solamente lo lleva al ámbito deportivo, sino que también, por ejemplo, al ámbito cultural o al ámbito de la educación, que es la capacitación de las personas que trabajan. Que es lo que es importante y la variable acá, que es el trabajo voluntario. O sea, son dirigentes que no es su trabajo la organización deportiva, sino que lo hacen de manera voluntaria. Y estas capacitaciones también son de manera voluntaria para ellos. O sea, ellos no están obligados por un trabajo y eso enriquece más aún la participación que tuvimos en este curso. De partida me parece muy bien, sobre todo que nosotros trabajamos con un grupo heterogéneo, tanto de alumnos, mayores y menores. Por lo tanto, estamos en la comuna precisamente para eso y que se capaciten en nuestra casa por una actividad tan importante como es el deporte para la juventud hoy día. Y para todas las edades, sobre todo en un país que envejece mucho más que se pone joven, me parece muy importante la calidad de vida de las personas. Finalmente destacamos que esta capacitación se realiza todos los años debido a la constante preocupación del coludir por el correcto funcionamiento de las organizaciones sociales. ¡Suscríbete al canal!